En una ciudad de contrastes Nace una historia de mundos distintos De personas muy diferentes Pero unidos por una misma mujer Está sonando el celular de Emilio ¿Dónde está Emilio? ¿Cuál es la historia de terror? No es ningún cuento, huevón ¡Rosario se está muriendo! ¿Otra vez Rosario se muere? ¿Otra vez Rosario se muere? Si eso es lo que ella quiere Es que me muera, hermano A Emilio Solo le importa a él mismo Estoy embarazada ¿Vos me estás hablando en serio? Y esto siempre trae sus consecuencias ¿Puedes hablar de quién es? ¿Qué le estás haciendo? ¿Cómo es eso? ¿Es que cómo es? ¡Vamos! 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 A Antonio solo le importa Rosario Nosotros venimos de la Universidad de Loyola No, ya sé Apostemos la manilla Dos lucas para la que le dé un beso en la otra Bueno, hágale pues Que me hacen barra ¡Háganlo! Yo tengo una pregunta Su rebeldía lo atrae ¿Cómo me está diciendo? Perra amargada ¡Repítalo, culicagón! ¡Perra amargada! ¡Hija de criminales! ¿Cómo me dijo? ¡Criminal como toda su familia! A ver, me repite eso delante de todo el colegio ¡Perra amargada! ¡Es pelea, es pelea! ¡Esa fue la pelada que dejó Antonio! ¿Qué es lo que tiene en las manos? ¿Unas tijeras? ¡Este! ¿Todo el lío le impuesto a esa pelada? ¿La de las tijeras? La muchachita esa cogió y levantó ella y su hijita a todo el colegio ¡Rosario! 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 Pero el ambiente de Rosario pondrá a Antonio en peligro ¡Dame! 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 Toma tu cacharro de moto Que yo no me subí aquí para que nadie me manoseara Es que me trajo el guiador aquí, mamacita ¡Dame! ¡Dame, perra! ¡Dala, hombre! ¡Dame! ¡A vos, ¿quién te mandó esa puta Nerd! ¡Voy! ¡Dlarga suerte! ¡Esta es cara! ¡No me togas a ella, parcello! ¡Bienvenido al mundo real, piro! Un ambiente que lo acercará a Jonese, el temible hermano de Rosario ¡ine cabeza! ¡He una vez o qué tiro! ¡Ah! ¡Me está metiendo con la hermana de mi parcello ¡y lo que es con ella es conmigo! Es que tu hermana tuya, qué pena, parecía. ¿Por qué, maricón? ¿Ah? ¿Crees que es que mi hermanita es juguete? ¿Crees que es que mi hermanita necesita a quien le enseñe a manejar moto ahorita? Ni no te pongas a inventar, marica. Chao. Hasta de juguete serán esas maricas. ¿Qué te parece, de juguete? Yonefe, vamos a picarlo de una vez. Que lo frito, fritémoslo ya, hombre. ¿Sabes qué? Nadie se mete con ella y el que se mete con ella se muere. Se muere. Dinero, juro, traición, amores perdidos. Ella tiene sus ojos vendados. Su cuerpo delgado camina en la oscuridad. La angustiosa soledad se la quiso llevar. No sabe la inocencia que dañaron. Siendo una niña con pocos años, la violaron. Un ambiente que ataca a Rosario desde pequeña. Ella y sus hermanos, el silencio de sus engaños. Rosa Rosario era tan bella como tú quieras. Quizá más bella que solo el día, la noche, sin las estrellas. Solo quedan los recuerdos con cenizas. Es un macho, mami, está rica. ¿Y vos, Rosarito? ¿Estás sola, Rosarito? ¿Sí? Sí. ¿Sabes qué, Rosarito? A vos, estaba a tocar atenderme hoy porque es que tu mamá no llegó, mamacita. Es que lo que... A mi mamá no le va a gustar perfear. ¿Qué pasa? A mi mamá le gusta perfear. Pántetelo por favor. ¡No! ¡No! ¡Ahí no la tocas! ¡No! Hijo para el maricón. Salite, si no quieres que te raye. ¡Salite! ¡No! Rosario, Rosario, calmate. Calmate, calmate. ¿Qué vas a hacer con los dijeros, mamita? Calmate. Una vida difícil que la obligará a actuar. A defenderse. Qué más bebecitas. Hoy no está ni su hermano ni su amiguito el Pistoloco para que las cuiden. ¡Que las cuiden! Y que con el tiempo la convertirá en una asesina. ¿Qué tal? ¿Es bueno? ¿Qué cañón quieres? ¡Ven bailar, maricón! ¡Deja de ser tan imperativa, hombre! ¡Bajalo! La convertirá en... Rosario, tijeras. Amar es más difícil que matar. Rosario, tijeras.